Desde el pasado 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud determinó que el COVID-19 podía caracterizarse como una pandemia a nivel mundial. Esto a poco más de dos meses después de aquel 31 de diciembre del 2019, cuando la Comisión Municipal de Salud, Uruguay, notificó un conglomerado de casos de nemonía en la ciudad, que posteriormente se determinaría que fueron causadas por el nuevo coronavirus. Desde entonces, el mundo entero se paralizó ante el brote de la pandemia, que se ha extendido alrededor de 187 países y hasta los primeros dos días del mes de mayo del 2020, la cifra de fallecimientos relacionados al COVID-19 superaba las 242.000 muertes y habían sido confirmados más de 3.402.000 casos, de los cuales al menos 1.063.521 personas se habían recuperado del virus. Conforme han pasado los meses, los daños colaterales de la pandemia han impactado en todos los aspectos de la vida política, financiera y social de los seres humanos en todos los países. Los habitantes han tenido que modificar su estilo de vida a causa de la pandemia. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado 5 de abril un plan para reactivar la economía en el país, que no fue bien recibido por la iniciativa privada, ya que estos esperaban más apoyos fiscales y económicos para el sector empresarial. Y de acuerdo al presidente de la Canaco en San Luis Río Colorado, Joel Torres, el primer paso para reactivar la economía es inyectarle más recursos al sector comercial, que incluye a las industrias, a las pequeñas y medianas empresas, sin dejar de lado a quienes también se autoemplean. Es fundamental el tema de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. Un financiamiento que debe ser de una manera rápida a un costo de servicio o de interés bajo para efectos que se reciben. Entonces, los apoyos que están dando actualmente ahorita prácticamente servirán para apoyar la subsistencia, pero no están entrando a un tema de reactivación económica. Es decir, que los créditos emergentes del COVID-19 que se están otorgando actualmente por el gobierno federal a través de los estados no serán suficientes para todos los comercios afectados, tanto los que están cerrados o en desabasto, así como aquellas que han tenido que pagar salarios a los trabajadores sin generar producción ni liquidez. Por su parte, el director del Organismo Operador de Desarrollo Económico en San Luis, Colorado, Mario Guevara, señala que para que se dé una reactivación económica en la localidad, es necesario que se tenga un plan bien trazado por parte de las autoridades federales, estatales y municipales para que la reactivación económica se dé controlada y en orden. En este sentido, el titular de la PRODE considera que en primera instancia se debe comenzar por trabajar de manera gradual en el apoyo al sector industrial, ya que estos aportan la mayor cantidad de empleados en San Luis, Colorado. Y el segundo punto, pero no menos importante, es el de brindar también el apoyo a las MIPIMES y a los comerciantes que se autoemplean. Hombre, no podemos hablar de pérdida de empleados ahorita de una nueva tajante. Sí podemos hablar del riesgo de que hay miles de empresas de no habrá, eso sí se puede hablar. Pero, sin embargo, tampoco lo podemos asegurar porque, digamos, que las mismas empresas hagan lo propio, que empiecen a formalecer el cierre, ¿no? Y el cierto no se ha dado de manera formal, no se ha dado ningún cierre de empresa. El funcionario señaló que hasta el momento no han recibido algún señalamiento en el municipio por parte del sector empresarial o industrial, anunciando un cierre definitivo de su producción en la localidad. Sin embargo, señala que San Luis, Colorado, está listo para reactivar su economía en el momento que las autoridades estatales determinen cuándo será el momento de reabrir los negocios que no sean esenciales. Hemos estado implementando algunas estrategias que tienen que ver con la promoción a las MIPINES que tuvieron que cerrar. En ese sentido, hemos creado la trajeta de descuento, hemos llegado el mapeo de MIPINES en San Luis, hemos estado trabajando en cursos de capacitación de interlinea. Hay varias estrategias que nos han servido nosotros para monitorear el servicio de cada una vez y la vez que han funcionado, han funcionado muy bien bien. Seguramente, pasamos a continuación, todavía hay mucho más trabajo que hacer por el hecho. Por su parte, el alcalde de San Luis, Río Colorado, Santos González Yescas, anunció el pasado 2 de mayo que solicitó a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que se adelanten los recursos del fideicomiso del puente Río Colorado para ser fuerte a la pandemia del COVID-19 en esta franja fronteriza mediante las siguientes estrategias. Cinco millones de pesos para apoyar al comercio informal y a trabajadores que no reciben ninguna remuneración o salario, porque estoy consciente que ellos no entran en los programas de ayuda del Estado y la Federación. El resto de los recursos será para obra pública, que por consecuencia apoyará la reactivación económica del Golfo de Santa Clara, Nuestro Valle y San Luis. La meta es continuar con el mejoramiento de parques recreativos, campos deportivos, rehabilitación y pavimentación de calles con mayor flujo vehicular, para con esto generar empleo. Sin embargo, Juan Torres, presidente de la Canaco en San Luis, Río Colorado, señaló que el proceso para aterrizar más recursos en apoyo al sector empresarial, y muy específicamente para la micro y pequeña empresa, va muy lento por parte del gobierno del Estado, ya que desde hace un par de semanas solicitaron al secretario del Trabajo en Sonora, Horacio Valenzuela, que se destinaran mayores recursos específicos para apoyar en ese sector comercial, ya que ha sido el más afectado con el cierre de negocios no esenciales. Seguimos esperando la aplicación para San Luis, Río Colorado, se está trabajando y están llegando algunos créditos valentes en proceso de financiamiento del gobierno del Estado, pero seguimos trabajando y viendo la gente, la gente de comercio, aún cuando no es una actividad esencial, estamos abriendo de 10 de la mañana a 1 de la tarde para atender únicamente el tema de los créditos del gobierno del Estado, los apoyos de créditos hasta la fecha. Finalmente, comenta que hasta la fecha se han otorgado alrededor de 600 créditos al sector comercial en la localidad. Sin embargo, hasta que no concluya la contingencia oficialmente, el panorama del desempleo y la reactivación económica sigue siendo incierta para todos los mexicanos. Luis Anarillano, Meganoticias.